Como el que vimos al principio de todo el Leonardo, bueno en esta ocasión tres al mismo tiempo. Fijaros en esas grandes siluetas, porque va a ser muy fácil que cualquier excursión que hagáis por el campo los podáis ver. Son fáciles de ver porque son abundantísimos. Bueno, de hecho en España tenemos la mejor población del mundo de buitres. El 90% de los buitres europeos viven aquí en España. Fijaros en esas grandes siluetas, dos metros y medio con las alas extendidas, alas largas y anchas. La cola corta y el largo cuello que antes cuando volaban aquí cerquita lo veíamos perfectamente, ahora cuando van volando lo llevan encogido entre los hombros. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Invitarles a que desciendan. A que aterricen aquí junto a nosotros, tal y como hacen cuando se posan en esos altos acantilados en los que sitúan sus nidos. Cuidado con las cabezas, porque va a ser un aterrizaje rasante. El primero entra por la izquierda, derecho a su posadero. Y los otros dos vendrán a derecha y a izquierda. Así que cuidadito también.